¡No! Así es. Gohan lo sabía y por eso te entrenó. Muy bien, Goku. Esto está bien. Has encontrado a tu maestro. He cumplido con mi parte. Ahora debes cumplir la tuya. Andando. Si lo que Gohan dijo es cierto, Epicolo está aquí. Este deseo tal vez sea lo único que pueda salvar a nuestro mundo. Enseguida. Pero iremos juntos.